Primero me-me-me-me-me dicen que no tartabudeé y ahora que-que-que no soy gracioso. Ay, no-no-no se puede complacer a todo-todo el mundo. Ah, que mi amigo. ¿Quién te dijo que me doblaras así? Esta voz me identifica como el tonto de la pantalla. Lamento que te sientas así, solo quería darle una identidad a tu personaje. Si te crees muy gracioso, ¿por qué no te imitas a ti mismo? Yo te daré una Scooby mordida. Hay ciertas partes del guión que tenemos que discutir. No tiene sentido, no tiene humor y nadie aprende nada. Lucas aprende a tirarle a los patos con escopeta. Él ya no está. Ah, Lucas siempre vuelve a casa. Solo le digo lo mucho que lo necesito. Lo abrazo y llora a Buzz. Le suelto algo pesado en la cabeza y le encanta. Eso ya no importa. Ahora lo que tenemos que pensar es cómo voy a ayudarte a recuperar tu presencia en la pantalla. La solución te pondremos con una coestelar guapa y sensual. Por lo general, yo hago el papel de la conejita coqueta. Hola, querida. Hola, dulzura. Hola. En el pasado, vestirse de mujer era gracioso. Hoy no es bien visto. Si un conejo con lápiz labial no te parece gracioso, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Mira, espero que esto no lo tomes a mal, pero mi trabajo es explotar todo lo que tienes que ofrecer y no permitiré que ni tú ni un pato alocado... Lucas. Lucas, lunático, desquiciado, pato demente o como se llame, no importa. Pues esto importa. Y... esto. Y dicen que queremos a Lucas de vuelta. ¿No es así? ¡Queremos a Lucas! ¡Queremos a Lucas! ¡Queremos a Lucas!